¿Qué onda gente? Hoy estamos en un nuevo video para el canal. En este caso estamos en la campaña de Call of Duty, brother. Como se lo prometí. Y bueno, sin nada más que decir me callo y miramos esto. Recién comencé de esto de lo que estamos buscando. No, ese... ¿Y ese aparecía en Call of Duty? Después se lo voy a mostrar. ¿Y ese? Yo se lo conozco a presión. Uh, león y con la edad. Amigo, está bueno, ¿eh? Por ahora. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no, no puedo caer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ahora mismo estoy re perdido Me parece que será otro juego Tendrán un enemigo y encuentran alguien más peor para reemplazar Los lugares cambian El racionaje, el objetivo Los enemigos de hoy son los recrues Los entrenan a luchar conmigo Y adoran que no deciden que te odieguen por ti Oh Ok Hey, nada mal, eh? Vamos a llegar hasta el día 2, eh? Al día 2, cortamos Calculo O sea, oh, amigo Vamos a llegar hasta el día 2, eh? Buenos días, señor Jejejejejeje ¡Vamos! No hay No hay No hay No hay Ah, sí, buenísimo No, déjame recargar acá, ahí está ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Ah, pensé que tenía que disparar el otro Pero no hay isto un cuidado Yo no sé cien ¿Qué dice? Yo tengo un tirón Me voy a 최osmm ¿Puedes hacer práctica a medio hora? Ahora me voy y te los retiro ¿Puedo? No entiendo, ¿por qué habla este? Bueno, dijo que vayamos al foso y no sé qué... Creo que con un capitán tenemos que... A ver, vamos a analizar un poquito, ¿no? Alto helicóptero, soy por allá, ¿no? Está bueno, el picardo. ¿Qué pasa? Yo también me anoto. ¿Cómo se llama? Sargento, este es un sargento. Oh, qué rico asado que se están haciendo acá. Ah, derro. Ah, ok. Ahí voy. Los tanques. Sargento, ¿por qué son todos...? Ah, no estoy capitán. Están haciendo el toco... Derro. Ese no sé qué es. Bueno, vamos a hacer la misión. Dice el indicador... Sí, ya sé. Vamos rápido, por si no... Hola, señores. No. Gracias. Sí está buena, ¿eh? Ah, voy a mirar esta. Esta también está buena. Voy a tirar el bro Hessen. No puedo Rei nogarte más cepillo. ¿Fo puedo ver nada? No puedo separarlo. Dice otras equipas. Ahora ve Cars con No sé por qué no nos ponen en el primer hielo Muy bien los Raiders no pueden hacer lo que SF y Delta no pueden Eso es muy congracente ¡Ah! ¡Demo a ver! ¡No se ha ido yo a otro! ¡Uy! ¡Yo yo tengo que ser! ¡Bueno! ¡Está ahí yo a ti! ¡Flappo! ¡Pues nos recargaron! ¿Eh? ¡Ah! ¡Casi le rompí a la vez! ¡Otra vez tengo que ir ahí! ¡Ah, será mi oro! No sé qué onda que pasa ahí ¡No corre esto, che! ¡Ah, pues no puedo correr! ¡Ah! ¡Ah, esta ahí me dejó! ¡Au! ¡La copeta para mí! ¡Uh! ¡La de Fortnite! ¿Me tengo que ir? ¡Ok! Voy a poner por sucesional ¡Au! 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 ¡No! ¡Perdimos un soldado! ¡No! ¡Perdimos un soldado! ¡Mierda! ¡Ya te ayudo! ¡Ya! ¡Uy amigos! ¡Se armó alta guerra ahora! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Y estamos llegando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Pero, que fíjito! ...el momento, que fíjito! ¡No! ¡Mierda! Me hicieron bosta ¡Qué cara! Como ahora te quedes quieto, pelotudo Así me dijo ¿Dónde están? A ver No me acabo de avanzar ahí, me parece ¡Uh! Voy a encontrar por acá Voy a avanzar por acá Pero... ¡No corres también! Voy a avanzar por aquí ¡Mierda! Veja Ah, mi idiota No, no puedo pasar Bien, vamos bien Ok, ok, ok Vamos Vamos Pero corre, idiota Buen día, qué onda La ropa Agarre, le disparaba a todo Te imaginas, le caí ¿Qué? ¿Es el de la izquierda o la derecha? ¿El de la izquierda? ¿Qué pasa? Le disparé así, porque le disparé un minuto No se tolera el fuego amigo Ok, no, espera el ataque a ver ¿Es el de la izquierda? Hey Dave, which one is it? Is it the one on the left or the right? One on the left. Hey, isn't this danger close for the task force? Come on, since it's one to shut, we care about the cameras. Come on. Come on. Come on. No, my dog, no. No, my dog, no. Calm down, Rolo. What is this? All 102, Victor. I need to go down. Well, let's see, let's go. I'm coming. This place is dead. Overlord, 102-1, with a passing tunnel hobby. I'm coming to Elizabeth. Roger that, 102-1, proceed with caution. Okay. Well, for now... This is the Wild West, right there. Watch those enemies. Go. The guy is a assassin. Come on, guys. There's a little guy. There's some boys. There's a man. Three-foot mobiles. Belkanie 12 o'clock. Probable Malaysia. Are they armed? Ahh! Because they weren't armed. And I don't know. 102, breaking away. Let's see, they had an pit of to their side because they didn't shoot. So I'm not going to go down a little bit. Vamos a por allá mejor Imaginaba que hacía en casa, cambiaba Ok, ok Dijo que tenemos que buscar enemigos en los techos Yyyyyy No quiero nada, no tengo que disparar Ok, creo que nos vamos regrupando Creo Disponente, disponente Disponente No tengo tiro Uy, me hicieron bosta Mierda, perdimos un cop Ahora me hicieron bosta Retirada, mierda No saque disparo Mierda Carajo Che bro, me muero Pero amigo, corre Nos están regrupando, tipo Mierda Mierda Proxume, gordos No, no Morita, gordos Ah, no saque Flaco, que tenia problema Ayy Darro ¿Eso es mio? No No entiendo nada, mi objetivo ha perdido No entiendo nada, mi objetivo ha perdido Esos son enemigos Ok, gris Si, no entendi Ya voy, flaco Darro Un crime Vamos Me he tonto Me estoy andando a otro lado Ay, no estoy No entiendo nada No entiendo nada ¿Dónde me dan? Bueno, no sé si, amigo Amigo Amiguito Ah, gordo Bueno amigos, están recamperos los chabones ¡Nos tenemos que tomar el calor! ¡Pero corre, flaco! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ahh! ¡Ven! ¡Venite gordo! ¡No! ¡Hasta acá llegó el video! Dea ¡Ew! Está acopado Nada, mal ¿Por dónde era? Con pistola ¡No amigo, son mancardos! ¿Cómo puede ser que no lo puedan recabar a ti los chabones? ¿Oti? ¿Vas a ir? ¡Vamos antes! ¡Ahhh! ¡Se puede ver! ¡Estoy chabón! ¡Estoy chabón! ¡Ahhh! ¡Estoy chabón! ¡Estoy chabón! ¡Estoy chabón como un ejército! ¡Estoy chabón como un ejército! ¡Mierda! Ya te volví a la vista Ahí está ¿Qué pasa? ¡Pilas! ¡Pilas! Ok, ahora que tenemos que hacer Creo que no lo puedo utilizar, ¿no? ¡Ah, son enemigos! ¿Qué pasa? Que me confundo Por eso no nos recabó a tiro ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Private Allen! ¡Estás tomando ordenes de mí desde ahora! ¡Te pregunto en el chopper! ¡Vamos! ¡La batalla es Oscar Mike! Ok, bien ¡Sí, brothers! Nada más, ¿eh? Para hacer nuestra primera misión ¡Eh! ¿Cómo que instalando contenidos? ¿Dale? ¡G Aur gdy agr nuclei ponen! Para empezar a hacer Woodbox ¡Hay alguna hora que nelle misión! ¡Ehm! Voy a cortar vídeo acá Porque... Porque sí, bueno Y... Bueno, voy a volar en lo principal Ok, ok, vamos a hacer misión Jugador en equipo, máximo riesgo Ok, nos hicimos Nos terminamos el acto 1, creo Creo que son solo estas 3 millones Así que, bueno Terminamos la campaña Creo que es una primera parte de la campaña Creo Así que, bueno Sin más nada que hacer Ni que decir Hasta acá llegó el video de hoy